¡Suscríbete! Ya empezaron a carburar con los triples de Bojan Dublevich El montenegrino fue el mejor del partido con 25 de valoración Se llegaba al descanso con el 20-24 en el marcador Y en la reanudación los ataques y el acierto ganaban protagonismo Triple de San Miguel, el mejor del conjunto local con 13 de valoración Pero Valencia Basket se defendía con uñas, dientes y también un poco de suerte Triplazo de San Emeterio sobre la bocina del tercer cuarto El cántabro atrapa el rebote y la clava desde 25 metros El alero realizó una excelente segunda parte, terminando el choque con 14 de valoración Pese a la ventaja visitante, los de Chusvidorreta nunca se rindieron Y esta canasta de Dornecam les volvía a poner a solo dos puntos cuando quedaba poco más de un minuto Tras recuperar la posición, el balón llegaba a manos de Tari Kirse, que encaraba canasta Pero la jugada quedó invalidada por fuera de banda en una acción muy protestada por los insulares Entrando con ventaja en los últimos instantes, los de Pedro Martínez sentenciaban el choque desde el tiro libre Tras una canasta de San Miguel, los taronches perdían el balón a falta de dos décimas Los aurinegros intentaron la canasta imposible, pero no hubo tiempo suficiente Con este triunfo, Valencia Basket se queda a una sola victoria del líder Iberostar Tenerife Al que le ha ganado los dos partidos en la Liga Regular ¡Gracias!